Si no soy un escritor chileno, ¿tú qué dirías que soy? Soy un escritor español. Los escritores españoles no me consideran español. La batalla futura a Chile es el nombre del nuevo documental de la infancia itinerante del escritor Roberto Bolaño y su relación amor-odio que mantuvo toda su vida con Chile, un país donde tuvo pocos aliados. El documental, dirigido por Ricardo House, cuenta la vida nómada de Bolaño desde que era pequeño, pues su familia se mudaba constantemente, una costumbre que lo marcó y que reprodujo en su literatura. Y él responde que el exilio para él ha sido riquísimo, que él sin ese exilio no hubiera sido el escritor que llegó a ser. O sea que le da un valor enorme y fundamental al hecho de tener esta vida nómada, esta vida de exilio y de itinerancia. Es la tercera entrega de una serie iniciada hace una década y que muestra los primeros años de Bolaño en voz de su familia, sus amigos de colegio y los vecinos de Valparaíso, la comuna de Quilpue, hasta su partida a México a los 15 años. Toda la etapa de niño y de joven, yo no la había visto en ningún documental, como si Bolaño no hubiese existido antes, o sea como que si Bolaño existiera desde que estaba en Barcelona o en Cataluña o en Blanes y desde que empieza a escribir o se empieza a hacer prestigio, o desde que se casa y tiene hijos. Uno de sus compañeros de colegio cuenta que pasaban tardes enteras practicando un juego de estrategia en el que representaba la Segunda Guerra Mundial, el mismo que años después Bolaño describió en su libro el Tercer Reich. El Tercer Reich, los juegos de estrategia, toda esta cosa detectivesca, de investigación que aparece en su literatura, Bolaño ya la tenía en su cabeza cuando tenía 14, 15 años y relatos de sus compañeros de colegio. Tras 25 años de exilio regresó en 1998 para participar como jurado de un concurso literario y presentar un libro. Con 45 años era un escritor consolidado que acababa de obtener el premio Rómulo Gallegos. Aquella vez conoció a Nicanor Parra, uno de sus referentes literarios con quien tuvo una amistad corta pero intensa. La amistad con Bolaño es que hace que Parra otra vez emerja y se publican sus obras completas en España y le otorgan el premio Cervantes. El documental fue exhibido este lunes dentro de la sección Cine y Literatura del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que se celebra hasta el 17 de marzo en México. En Chile será estrenado en las salas comerciales el próximo 30 de marzo.